Y ahora nuestra conversación es con John Munizaga, director técnico del Club Independiente de Hualqui. ¿Cómo está John? Bienvenido, un gusto saludarlo. Hola Hernán, bien, bien, súper bien y gracias a Dios acá descansando y aprovechando también de conversar de fútbol. Un gusto poder conversar con usted nuevamente. Bueno, conversamos justo antes de iniciarse el campeonato y ahora nos corresponde hacer una, no sé, una evaluación. ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo tu equipo, tus dirigidos? ¿Cómo estuvo el campeonato para ustedes? Sí, siempre podemos hacer una evaluación ahí cuando termina, bueno, ya terminó la fase de grupos. Así que por lo menos nosotros la hacemos, hacemos una evaluación con el cuerpo técnico. Y bueno, primero que todo, obviamente feliz porque estamos clasificados para la fase, una de las fases finales, que es un playoff ahora, el que pierde queda afuera y el que va ganando avanzando. Así que feliz por eso. Ahora haciendo una evaluación rápida, obviamente, de lo que significa un armar un plantel rápido, con pruebas de jugadores masivas, buscando lo que nosotros creíamos que era correcto para un planteamiento, para un modelo de juego que nosotros pensábamos. Creemos que podemos mucho más. Esa es la verdad. Si podemos resumir en algo, creemos que podemos mucho más como equipo, como plantel. Si bien es cierto que tenemos un plantel reducido, pero creemos que los jugadores que tenemos pueden dar mucho más. Estamos trabajando para eso, porque obviamente ahora ya viene una fase que es definitiva, donde pierdes y no hay margen de error, tú pierdes la llave y quedas fuera. Así que esperando mejorar aún más para encontrar en esta fase definitiva con el pic de rendimiento. ¿Qué fue lo más difícil que tuvieron que enfrentar en esta parte del campeonato? Mira, hay muchas variables que uno no maneja como entrenador. Y cuando hablo de estas variables no hablo de las cosas externas, sino que en términos futbolísticos, ya hablando, uno se preocupa de lo táctico, de armar un modelo, de trabajar en la semana en relación a una idea de juego que uno tiene. Pero el tema más difícil acá es poder visualizar el contexto. Yo creo que lo más difícil fue el contexto, que es tercera división, de cómo se juega la tercera. En realidad, cómo adaptarme yo, por lo menos personalmente, como mi primera arma como entrenador y fusionar esta idea de juego que yo tengo con la tercera división. Porque muchas veces uno tiene un ideal y ese ideal no se va a dar dependiendo de la categoría, dependiendo de los jugadores, dependiendo de otros factores y variables que uno maneja. Así que, ahora mismo, yo creo que lo más difícil para mí, por lo menos, como entrenador, es poder adaptarme a esta tercera división y el juego que tiene, que es bastante intenso, que hay muchas, no sé, cosas, por ejemplo, expulsiones, árbitros. No digo que sean, que se carguen para un lado, pero la calidad, si vemos que en primera división están siendo bien juzgados, de alguna manera, en tercera división también, o sea, no hay excepción. Entonces, adaptarse a esa tercera, que tiene muchas cosas que a veces nos ayudan a un juego fluido, es lo que más nos costó un poco, yo creo, como plantel. Ustedes se enfrentaron en el grupo 6, Sur 2, ¿verdad? Enfrentaron a todos estos equipos, a Mayeco, a Nacimiento, a Mesa. Este equipo es de Temuco, ¿verdad? Sí, un equipo de Temuco que era la primera vez que participaba, y por lo menos para nosotros también era como una incógnita, porque no sabíamos, no teníamos un historial. Sí, conocemos a Mayeco, todos conocemos a Mayeco, que es un equipo fuerte de la división, por estar en otras divisiones, en las categorías más altas. Nacimiento también ha venido trabajando hace mucho tiempo juntos, entonces creemos que era un grupo bastante complejo, bastante complejo, donde fue parejo hasta el final, en cuanto a puntaje, donde Nacimiento, bueno, Mayeco salió en primer lugar por diferencia de goles, y Nacimiento quedó ahí como segundo, nosotros como mejor tercero pasamos. Yo creo que creemos que fue un grupo bien complicado, bien complicado para todos, no solamente para Deportivo Mesa, que salió último, sino que nosotros pudimos ganarle al puntero en algún momento, que fue Nacimiento, y también perdimos con el que salió último, entonces había una irregularidad en el, o están de equipos bien parejos. En el último partido, en Angol, perdieron 4 a 0 ante Mayeco Unido, fue una derrota categórica. Sí, categórica, bueno, desde los números categóricos, ahora, obviamente uno hace un análisis más profundo que no es el momento ahora de hacerlo, porque obviamente es un análisis más largo de lo que nos pasó, no esperábamos eso, no lo planificábamos, no hicimos un plan de juego para eso, nosotros teníamos la convicción en la semana, que se trabajó bien, y que teníamos la arma, las herramientas para poder ir a buscar un triunfo. Esa es mi verdad, y no voy a taparla, nosotros fuimos a tratar de presionar y buscar allá un juego en zona de ellos, en el campo de ellos, donde no se nos dio, porque obviamente uno asume riesgo, obviamente querer jugar allá a presionar una cancha amplia, grande, también hay riesgo de que te contraataquen y te hacen uno, después ya cambió el partido, después nos pulsaron a dos jugadores, con dos menos y una cancha grande, donde ellos son locales, era complicadísimo, pero más que ver el 4-0, que es lo que obviamente se quedan todos, yo me quedo con la entrega de los jugadores, con la entrega y el correr hasta el final, el poder independiente, no es fácil estar 4-0 abajo, porque lo normal es querer que termine el partido luego, pero mis jugadores siguieron corriendo hasta el final, orgulloso de ellos de eso, algunos no miento, terminaron llorando, porque hasta ahí no sabíamos que clasificábamos, entonces hay un cúmulo de cosas que son bien emocionales, y por eso me saco el sombrero por mis jugadores, hay cosas técnicas que hay que corregir, hay un tema técnico que insisto, no es hoy el análisis acá, pero donde yo lo hablo con mis jugadores, cosas técnicas, individuales y también colectivas, que hay que mejorar mucho. ¿Qué crees tú que faltó, John, en esta parte del campeonato, en tu equipo, faltó tal vez jugadores de una mayor jerarquía, puede ser? Sí, mira, sí, puede ser la jerarquía, el jugador marca la diferencia mucho, hay cosas que, mira, yo tengo jugadores que incluso no hicieron ni siquiera cadete, ni siquiera estuvieron en barrio, no se te digo todo, y uno fue titular, fue titular, entonces hay cosas tácticas que se marcan muchas diferencias, en cuanto a si tú quieres plantear un partido, en una presión alta, por lo menos uno que no hace un movimiento, ya queda un espacio, y en competencia, en alta competencia, como es esto, porque es tercera, pero es alta competencia, jugadores que fueron cadetes, los debutaron en primera edición, primera vez, no se puede dar ese tipo de ventaja, entonces creo que, si es que podemos resumirlo en algo, porque hay muchas variables, que también obviamente yo asumo mi responsabilidad, es como líder de este plantel, de que hay cosas que, que obviamente uno tiene que prever, quizás en la selección de jugadores, en cuanto a, no en cuanto a la jerarquía o la calidad, porque hay muy buenos jugadores, pero sí, en cuanto al entendimiento del juego, como te digo, hay jugadores que no tienen formación, entonces como no hay formación en cadetes, hay ciertos movimientos que, desde afuera, hay que estar permanentemente, quizás, hablando, y si no se hace, obviamente hay un movimiento que no se hizo dentro de la campaña, y eso tiene trascendencia en el juego, pero esa responsabilidad la asumo yo, la asumo yo, yo pongo al jugador, yo soy el que le da confianza, y si él no lo hace, obviamente yo, yo asumo esa responsabilidad, no es culpa del jugador. John, esta es una instancia también, que nos sirve como para, que tú puedas aclarar, algunas críticas que se hicieron, después de la quinta fecha con el partido, con Nacimiento, en donde resultó fracturado Matías Riquelme, producto de lo que pasó, es porque varios jugadores de Nacimiento, acusaban, de que el técnico, había ordenado a sus jugadores, darles duro, patear, golpear a cuatro jugadores de Nacimiento, creo que es la oportunidad, de que tú puedas aclarar esto, como es. Chuta, me sorprende esa declaración, de verdad no la había en ningún lado, pero si es que es así, no, totalmente errado, o sea, en ningún lado, y por ningún caso, está la orden de, por lo menos mía, y del cuerpo técnico, de poder hacer daño a algún rival, no existe esa posibilidad, la verdad, podría incluso, pararme frente al que dijo eso, y que me diga, ¿quién lo dijo? porque no existe, no puede ser, no es parte de lo que yo visualizo, como el juego, como el fútbol, como un deporte, donde hay valores, incluso, que inculcamos, para mí el fin no justifica los medios, en nada, en ninguna actividad, ni siquiera en el fútbol, o sea, hay valores, hay principios que yo no trazo, sí, soy un técnico, y un jugador, fui un jugador, que era intenso, pero siempre dentro del reglamento, ahora incluso, yo llamé al niño, al joven, al jugador de nacimiento, le pregunté cómo estaba, traté de ofrecer todo lo que podía ayudar, también lo llamó el club, lo llamó incluso nuestro jugador, Cristian Delgado, que fue el que lamentablemente lo lesionó, sin querer, yo lo conozco a él también, tampoco tenía intención de dañar a un compañero de profesión, entonces, totalmente fuera de lugar esa opinión, entiendo el dolor, entiendo la pena, entiendo, entiendo perfecto, porque estuve dentro de una cancha de fútbol, entiendo los familiares, entiendo todo, de verdad que entiendo lo que pasó, el contexto, pero quiero aclarar, y ser bien enfático en eso, nosotros por ningún lado, ni el cuerpo técnico, ni siquiera los jugadores, pretendemos dañar la integridad de algún jugador, al contrario, siempre estamos post, post persona, primero persona, segundo persona, tercero persona, después jugador, y si podemos, ayudar en algo, siempre hasta el día de hoy, está a la disposición, con el joven, insisto, lo llamé yo, Cristian y el club también, así que, esperemos que se recupere pronto, lo traté de animar dentro de lo que podía, incluso él, súper tranquilo, me sorprendió por la madurez que me respondió, súper tranquilo, no se preocupe profesor, entendemos que son cosas del fútbol, así que, en ese lado, me quedo tranquilo, pero, lamentablemente, creo que las redes sociales, se prestan para muchas cosas, para bien y para mal, entonces, es una bomba, que si la ocupan mal, y ahí queda la duda, se siembra, por lo mismo, te decía, es difícil aclarar después, pero te agradezco también, por tener la oportunidad de esta tribuna, para aclarar, porque, de verdad que no había escuchado eso, pero si fue así, gracias por darme la oportunidad de poder hablar. Sí, fueron los propios jugadores que señalaron eso, lo acusaron, lo dijeron, al cuerpo técnico de nacimiento, y obviamente, el cuerpo técnico de nacimiento, está molesto, por lo que, lo que señalan sus jugadores, que, que habría pasado, en ese partido. Sí, se entiende, se entiende perfecto, pero, no fue así, esperamos, ojalá, que el joven pueda volver a reintegrarse, en un tiempo, determinado, y poder retomar su carrera. Ojalá sea así. John, ¿qué viene para ustedes ahora, me imagino, que están soñando, tener un mejor rendimiento, aún en la próxima fase? Sí. Sí, mira, insisto, parto diciendo esto, que hoy gracias a Dios, porque estamos clasificados, lamentablemente, por ejemplo, Tomé no pudo tener esta suerte, otro equipo de San Pedro, tampoco, que es de la zona, pudo tener esa clasificación, entonces, nos sentimos afortunados, y creemos que es un premio, para un grupo de jóvenes, que de verdad, siempre aspiramos a esto, pero, siendo aterrizados, siendo honestos, hay planteles, con mucho mejor, no calidad de jugadores, sino que más nutridos, más gente, más experiencia, como dices tú, quizás más jerarquía, entonces, yo estoy feliz por mis jugadores, que ahí terminamos jugando, con tres jóvenes de Hualqui, otros que no tenían, ni siquiera formación, entonces, yo creo primero, dejar establecido eso, agradecido a Dios, porque tenemos la posibilidad, de jugar una fase final, y aquí nosotros, sí sabemos que pasa cualquier cosa, acá nosotros no tenemos, no tenemos miedo, al contrario, el discurso nuestro, siempre va a ser, son 11 contra 11, y nos vamos a jugar la opción, jugamos partido local, y después de visita, pero para nosotros, es una opción, real, de poder aspirar, a pasar, o sea, vamos a jugar una final ahí. Lo ideal, ¿verdad? Ojalá sea así, les deseo el mejor de los éxitos, que venga todo, para bien, para todos ustedes, este plantel, de Hualqui, muchas gracias John, por este contacto, y repito, éxito. Muchas gracias Hernán, de verdad, por visualizar, y no voy a cansar de decir eso, de visualizar siempre, a la tercera, hasta el premio, el deporte regional, en este caso de Hualqui, le aprovecho para dar también un saludo, a la gente de Hualqui, que he apoyado a la gente que he estado ahí siempre, y a los dirigentes, a mis jugadores, que me saco el sombrero por cada uno de ellos, de verdad que, si estamos clasificados, hay una etapa final, es gracias a ellos también, así que, eso Hernán, muchas gracias por todo.